¿Estás nerviosa, María? Un poquito. No se preocupe, todo va a salir muy bien. Gracias. ¿Ese toma uno, Ezequiel? Nada que le ponen serias que asunto. Ay, Ezequiel. Pero María, hay que revisar esta ponencia que tenemos ante el Congreso Obrero. No se angustie, todo está preparado. Ya revisamos hasta la saciedad en la reunión de Medellín. No, 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 así no se pueden hacer las cosas. Allá nos están esperando otras comisiones. No, no, Ezequiel. Que sea por María Cano, entonces. Sor Imelda, Sor Imelda, Sor Imelda, vamos a llegar. Ya ven. No, 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 no. Ten, no, no, no. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias! 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 Compañeros, compañeros, estamos contra las oscuras fuerzas retardatarias que se proponen impedir las legítimas aspiraciones de justicia y libertad del pueblo. Exigimos una decisión que ponga fin a la detención arbitraria de numerosos dirigentes obreros, campesinos e indígenas en las prisiones del país. Y puesto que conocemos los derechos de la oposición, si el gobierno oficial insiste en negarle las libertades al pueblo, éste sabrá tomársela. ¡Viva la flor del trabajo de Colombia! ¡Viva! ¡Carta de Santiago! ¡Viva! ¡Carta de Santiago! ¡Viva! ¡Viva! ¡Avamos el gobierno tradicional! ¡Avamos!